Música Muchas veces me he perdido en el mar. Un mar enfurecido, con olas que me acarician y me golpean. Cuando te sentías mal de chiquito, ¿con quién hablabas? Música Música Alma, ¿alma? Ay, discúlpame. No, por favor, discúlpeme a mí por hacerla esperar. Cansada. Sí, un poquito. ¿Le parece si le muestro el departamento? Yo creo que le va a encantar. Perfecto, muchas gracias, sí. Por ahí. Le digo la verdad, que es una feriilegia del departamento. Sí, sí. Le digo en serio. Ay, no sé si usted sabía, pero su padre y mi padre se conocieron trabajando juntos en el campo de piedra. No sé si alguna vez se fue. No, no, no sabía. Ay, tampoco, no sabía. No, ni vueltas. No, no. Bienvenida. Hay algunas cosas que tenés que tener en cuenta del departamento. Algunas mañas. Pero te lo voy a dejar todo por escrito. ¿Alma? Ah, buenísimo. Perfecto. ¿Alguna duda? Eh, ah, sí, sí. Me dijeron que el departamento es temporal. Y yo, bueno, quería saber cuánto tiempo me podía quedar. Esa era mi duda. Claro, sí, como indicás es un edificio temporal, pero bueno, a diferencia de otros edificios, no obligamos a los inquilinos a quedarse un tiempo determinado. Lo que sí es necesario que te quedes los primeros 30 días, pero no creo que haya inconveniente con eso. No, perfecto, perfecto. Buenísimo. Bueno, Alma, un gusto. Y cualquier cosa, ya sabés, me llamás y yo vengo. Y si no, tenés acá al lado a tu vecino, que es un encanto. Y como decía mi madre, siempre todo mejora después de un vaso con agua. Disculpa, ¿no? ¿Cómo era tu nombre? Sara. Sara. Gracias, eh. Hasta luego. ¿Necesitas algo? ¿Cómo te llamás? No puede ser. Además, qué imbécil que soy. Dígite algo. ¿No? No sé ni siquiera por qué hago esto. Siempre me pasa lo mismo. ¿Qué tal? ¿Es un vecino? Eso es lo único que tenías que decir. Ahora conociéndome. ¿Soy capaz de decir eso? No, obviamente lo soy. No, no, no. No, no. ¡Apala! ¡Perdón! ¡Perdón! Llevo la boleta a ver más Te la voy a ver Sí, 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 sí Vamos por buen camino Si seguimos así, vamos a llegar muy lejos Ahora, vamos por el lado ¡Eh! ¡No! ¡No! Ya es suficiente con que estamos viviendo así, Emma Está bien, está bien Eso lo vamos a ver ¡No! ¡No lo vamos! ¡No lo vamos a ver! Bueno, está bien ¡No! Tío, una pregunta ¿Por qué sigue prendido el velador? Dijimos, si llegábamos a esa cifra Podemos tener un velador prendido No recuerdo que habíamos dicho eso Aparte, te vas a acostumbrar ¡Basta! ¡Necesito luz! ¡No! En esta casa no se prende la luz No entendés que hace mal al medio ambiente ¡Contaminas, tío! ¡Mimá! ¡Por favor! ¡Ya no quedan más velas! 60 watts 6 milímetros Un CDG 500 Tiene un cable con una longitud de 1 metro A cambio A cambio Dos veladores Por dos horas Dos horas es un montón Mango de goma antideslizante Con alta potencia No, no, no Tienen que estar apagadas Contra oferta 15 centímetros de diámetro Un aumento del 100% Pero Tres horas de luz Dijiste dos ¡Tres horas! ¡Está bien, trato! ¿Viste la nueva inquilina? ¿Clara? ¡Clara! ¡Clara! ¡Por Dios! Es que no lo escuchabas No vuelvas a hacer eso Nunca más Disculpame que te moleste Dos cosas Primero Ya le llevé La caja al cuarto D Y ahora voy a barrer el pasillo Y lo segundo es ¿Qué es? Una pregunta Hacelo Eli, ¿cómo está? Ella está bien ¿Sabes hasta cuándo se queda? Y no sé hasta cuándo, Gala Clara ¿Vos no tenías que ir a reiniciar el ciclo? ¿Qué? El ciclo Reiniciarlo ¿Cuánto tiempo tienes? Y una hora y media ¿Qué? ¡Una hora y media! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 ¿Qué esperas? Estoy listo. Ay, disculpa, señor, pero no sé de qué me está hablando. Que ya estoy listo. Ya podés hacerlo. ¿Listo para qué? Ya sé quiénes son ustedes. Hace tiempo que ya me rendí y hace años que estoy esperando esta posibilidad. Vamos, ¿qué espera? No sé de qué me está hablando, señor. Le digo en serio. Por favor, deje de dar vueltas y lo que tenga que hacer, hágalo de una vez, pero hágalo ya. ¿Pero hacer qué? ¡Máteme! ¿Qué? No, no sé qué. ¿Pero por qué no? Si le estoy diciendo que estoy listo. Pero yo no sé lo que me está hablando, señor. Pero a ver si nos entendemos. ¿Usted no es de la D23? ¿De qué? No, no. No, yo... ¿Pero quién es usted? Bueno, yo le venía a decir. Yo soy una vecina nueva que me mudé hoy al edificio. ¿Sabe qué me pasó? Se me cortó la luz en mi departamento. Y yo salí a buscar ayuda porque no sé si es solo en mi departamento o no. Usted estró acá y se encontró con esta situación y yo le dije que... ¿Quiere que vaya a buscar ayuda? No, no. La que necesita ayuda es usted. No, si lo mío es insignificante. No. ¿Cómo insignificante? ¿No tener luz? No. Gracias a la luz podemos ver aquellas cosas que no quieren que veamos. ¿Usted se preguntó por qué la ciudad es más linda de noche? Le cuento. Porque la oscuridad oculta todas aquellas cosas que nos hacen daño. La pobreza, la miseria, la mugre. En cambio, gracias a la luz podemos ver la textura, los colores. ¡Ay, qué hermosos los colores! No se diga más y vamos a ver qué acontece en su departamento. ¡Vamos! ¿Quiere que está? ¿Quiere que está? ¿Sabes qué? Con todo el tenero... Me olvidé de preguntarle su nombre. Ah, me llamo Alma. ¿Y usted? Alma, qué hermoso nombre. Gregorio. ¿Cómo está? Un gusto. No. 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 I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find The happiness I receive When we're out together dancing cheek to cheek Heaven, I'm in heaven And the cares that hung around me through the weeds Seem to vanish like a gambler's lucky streak When we're out together dancing cheek to cheek